Ahora dice que me extraña Con otro gato no pudo olvidarme Volvería pero lo siento Desde hace tiempo dejé de pensarte Se te olvidó que estaba yo firme contigo Te dije ten cuidado, no juegues Y me alejes que te olvido Y te gusta lo corriente Y no te culpo, ya me lo habían dicho Mientras también que esta yo me aguitaba Decía no mames yo soy quien la caga Pero compita las burras pendejas Te manipularán cuando te engañan Pero recuerda el mundo da mil vueltas Riendo la hiciste, llorando regresa De las malas tu me dejaste solo Me superé y me preguntaste como A romperme el corazón Le eché más huevos ya me va cabrón Sobran billetes y eso te caló Porque contigo me iba de lo peor Te dije mami, tenme fe, yo puedo Ahora nos faltará menos dinero Ahora no llores baby, te lo dije Yo sobresalgo, sé que así las puedo Ya no me llames que te está escuchando Claro que otra ya me estaba esperando Si quieres quédate aquí en la llamada Otra así supo valorar mis brazos Y así suenan los de la O con Patito Así nomás con Jesús, con Fabran Y no diga que no se le avisó Vieja la O carnales Baby dime que se siente Que traicionarme te salió muy caro Hoy mi vida es diferente Pero tenía que sacarte pa' un lado Dos como yo está bien cabrón Y tú lo sabes Cuando yo le dé a otra mujer Lo que te di vas a amargarte El que conocías no existe Murió esa noche que lo abandonaste Al romperme el corazón Le eché más huevos ya me va cabrón Sobran billetes de suerte calor Porque contigo me iba de lo peor Te dije mami, tenme fe, yo puedo Nada nos faltará menos dinero Ahora no llores baby, te lo dije Yo sobresalgo, sé que así las puedo Ya no me llames que te está escuchando Claro que otra ya me estaba esperando Si quieres quédate aquí en la llamada Otra así supo valorar mi brazo Mirá Angie, que no Cobras No me llames que te está escuchando Porque la convolution que me pasa si tú Mi principal de la luz Pero yo soy la joven Te digo que la noche En la luz Gracias.